hola hola que tal que tal que tal mis amigos de youtube que tal como les va tenemos una toyota siena 2005 una toyota siena 2005 con el motor 3.3 vamos a cambiar las bujías aquí atrás sabemos de que está la 1 la 3 y la 5 1 3 y 5 así que vamos a cambiar las bujías de atrás porque estaba fallando esto vamos a quitar todo esto de aquí este plástico vamos a tener que quitarlo levantarlo sacarlo este soporte donde está el motor de los limpiadores de parabrisas aquí tenemos ya los tornillos 14 milímetros este aquí tiene una línea de polvo entonces no se la vamos a borrar esta línea de polvo porque vamos a ponerlos allí mismo cuando los establemos así que es una buena señal para que quede en el mismo lugar 14 milímetros en los tornillos de aquí de los limpiadores de los parabrisas son fácil de quitárselos le presiona aquí plan plan y ya salió verdad solamente la expresión ahí hacia abajo y así sale en verdad ese también ahí está ya salió le palanqueamos y así es como sale para no complicarse la vida hay unos que se pegan verdad pero este sí salió bien bueno vamos a quitarle el plástico de aquí arriba verdad aquí tiene un clip aquí tiene otro clip lo despegamos lo sacamos con cuidado sin romperlo bueno ya salió como pueden ver hay que desarmar todo esto aquí tenemos lo que es el motor la transmisión de los limpiadores vamos a quitar esos cuatro tornillos que tiene aquí el conector primero lo desconectamos sin antes desconectar la batería obviamente 1 2 3 y 4 tornillos este va para afuera ya ya está listo para salir ya quitamos todo esto ahora vamos a quitar lo que es esta esta lámina tiene 1 2 3 4 5 6 7 tornillos para que salga hay que desconectar este arnés hay que sacarlo hay que desconectar la batería como les había dicho y sacar este todo este conector ok ya lo quitamos ahora vamos a aflojar lo que son aquí los hay dos tornillos aquí que están sosteniendo estos estos estas mangueritas hay y se los quitamos obviamente hay que quitar todo eso para tener también el filtro del aire verdad hay que quitar el tubo para tener acceso y mover el intake este intake vamos a moverlo aquí están los tornillos un dado allen ya saben que aquí llevo llevo una tierra esta es la tierra número 10 pero vamos a quitar estos tornillos de aquí que son un dado allen vamos a probar este no queda este si este es un 5 octavos vamos a quitar estos tornillos de aquí como una extensión corta para tener acceso al que está dentro ahí está les quitamos todos con cuidado verdad vamos a dejar un tornillo o una tuerca verdad para poder quitar los tres tornillos están atrás tiene tres tornillos atrás soportes que están sosteniendo el intake ok aquí ya quitamos este quitamos los aquí solamente dejamos una tuerca aquí para poder quitarlos de aquí atrás verdad aquí atrás tenemos tenemos uno dos tres tres braques aquí atrás vamos a empezar a quitar el primero está un poco complicado quitar estos braques estos tornillos no hay espacio acá atrás y que hay uno se raya las manos está caliente uno se quema así que no es fácil este fue medida número 13 13 milímetros creo que se lo habían cambiado una vez le pusieron un tornillo podemos ver un tornillo nuevo 13 regularmente creo que son 14 pero bueno ya tenemos aquí todo desarmado todo que ahora quitamos el que nos faltaba por aquí estamos este para que este soporte verdad y ya está todo listo para salir aquí atrás tiene una manguerita esta manguerita no se le olvide quitarla quitamos aquí la clan y levantamos mucho cuidado se levanta sin hacerle mucha presión y esto ya se destapó aquí está la 135 la 135 en este carro estaba marcando la 3 verdad que tenemos las bobinas bobinas nueva la vamos a poner bobinas nuevas en la parte de atrás abajo del lente y están las bojillas la lencer en gcase mejor calidad buena calidad así que aquí se pone buena calidad y vamos a empezar a quitar aquí los tornillos 10 milímetros 10 milímetros en los tornillos de las bobinas verdad esta es una siena siena 2000 2005 el motor 3.3 hay que desarmar esto así como lo acabamos de hacer quitar todo para poder tener el acceso a estas bojillas la desconectamos o esta estaba quebrada si como pueden ver está reventada está explotada por eso estaba la falla es el número esa es la número 3 verdad y ese en los en estos carros a veces no te dice cuál es la que está fallando pero te das cuenta en el último dígito del código que te mande si el último dijo dígito del código que te mande el escáner es número 3 entonces sabemos que va a ser la de atrás la de en medio si es la 1 va a ser la de la primera del lado izquierdo verdad es a la número 1 y la última a tu mano derecha en la parte de atrás abajo del link sería la número 5 entonces si el último dígito del código que te mande el escáner es número 5 sería la de hasta atrás del lado derecho si el escáner en el último dígito te marca el número 3 entonces sería la de hasta atrás en medio verdad abajo del íntec la que está en medio si es la 2 pues es de las que están enfrente la 2 es la primera porque al frente está la 2 4 6 empezando a contar de la izquierda a la derecha en la parte de atrás abajo del íntec está la 3 perdón la 1 la 3 y la 5 y así sucesivamente entonces y si lo contamos por letra entonces sabemos que la 1 es la letra a la 2 es la letra b la 3 es la letra c la 4 perdón la si la 3 la 4 la letra c a b c d f entonces así va también por letra según la según la la el orden verdad de encendido estamos poniendo ya las bujías nuevas nuevecitas así que esta camioneta tiene que quedar bien estamos poniendo lo que son las bujías las ng case nuevecitas ok apretamos ponemos ya las bobinas aquí están las nuevas nuevecitas sin ningún problema así que si usted tiene la herramienta adecuada para hacer este tipo de trabajo yo le recomiendo que lo haga en casa usted puede hacerlo pero si no siente que algo le va a quedar mal y que no sabe mejor no se ponga a hacerlo hay que buscar los expertos hay que buscar a los mecánicos para que le hagan ese tipo de trabajo verdad mucha gente se pone muchas veces a desarmar en casa y luego le queda mal y tiene que llevar a un taller hay que pagar grúa hay que pagar más mano de obra para ver qué fue lo que hizo mal entonces mejor en llevarlo con un mecánico aquí estamos poniendo los tornillos sabemos de que como les dije son 10 milímetros hay que apretar los corta los los llegamos y luego los apretamos bueno seguimos seguimos aquí vamos a poner el link y apretamos los tornillos de atrás hay que de limpiarle aquí donde va a sentar el link que verdad con break cleaner limpiador de partes limpiador de frenos hay que limpiarle bien que no quede basura tierra entonces hay que sentarlo y sentarlo bien en sus en su lugar donde tiene que ir verdad ahí está sentado ya no estamos a poner los soportes de atrás aquí ponemos este bracket estamos a poner los tornillos también no apretar los tornillos hasta no poner los brackets ahí atrás no solamente llegarlos así nomás y después tratar de poner los tornillos que van atrás en los en los soportes de atrás acá atrás mire vamos a poner lo que los tornillos de acá atrás hasta no hasta no tener los puestos los tornillos de atrás no apretemos los de acá enfrente porque si no no vamos a poder ajustarlo moverlo para tratar de encontrar la cuerda la cuerda en la parte de atrás ok bueno ya éste lo pusimos los tornillos de atrás ya podemos apretar los de aquí enfrente ajá apretamos aquí las tuercas y los tornillos y aquí estamos ya poniendo los tres soportes esta es una llave pues flexible número 13 larga para poder llegar a los soportes que están hasta atrás y no tiene esta herramienta pues se te va a hacer un poquito más complicado porque son herramientas especiales las que se usan en estas ocasiones pero aquí ya pusimos lo que es los brackets los de atrás los soportes vamos a conectar todo lo que desconectamos el traro bar y conectamos vamos a poner esto que quitamos de aquí verdad las mangueritas todo lo que desconectamos vamos a acomodarlo de la manera como estaba y ponerse sus tuerquitas sus mangueritas conectarlas conectar cada manguera que se desconectó verdad hay que saber hay que acordarse donde se desconectaron mangueras para no tener ninguna falla bueno aquí ya tenemos todo conectado como ponemos las tuercas y procedemos lo que es lo que está listo listo por aquí tenía una tierra que se la ponemos ya está acomodado este ínteg ya está todo listo todo en su lugar sólo falta esta tierra que les decía a poner ahí su tuerca listo apretamos bueno aquí ya vamos a poner lo que es el tubo del filtro aquí lo ponemos lo acomodamos aquí enfrente ya ya pusimos la bujía la 2 la 4 la 6 ya están puestas las nuevas aquí no cambiamos bobinas verdad se dejan las bobinas que tenía porque están buenas están buenas y las de atrás eran las que andaban ahí medio fallando de repente entonces ya le cambiamos todo ponemos el soporte de aquí donde va la transmisión de la transmisión de los limpiadores de parabrisas así se le llama transmisión no vaya a pensar de que le quitamos la transmisión no es aquí donde va el motor el motorcito de los limpiadores verdad apretamos todos los tornillos como estaban aquí está la transmisión con su con su armazón como usted le llame verdad el motorcito de los limpiadores como damos sus tornillos son cuatro tornillos los que ya los acomodamos los llegamos los aceptamos para que quede bien firme bien en su lugar y que no se vaya a mover como damos lo que es a los cables que sacamos de ahí sacamos estos cables y tú de ahí los acomodamos bien como estaban en su lugar todo tiene que quedar como estaba antes verdad meter los clips conectar conectar el motor conectar el otro conector que se desconectó por aquí conectarlo bien que no tengamos problemas de ningún tipo verdad que el cliente quede perfecto quede contento y le quede bien su camioneta ahora vamos a poner lo que es el plástico de aquí encima ponemos el plástico y estamos por terminar este vídeo se le agradece a usted que está mirando este vídeo se le agradece que nos esté siguiendo yo sé que algo tiene que aprender por aquí esperemos ser de ayuda esperemos ser de provecho para usted que usted pueda un día decir bueno voy a ver este vídeo como lo hicieron aquí como lo quitaron y quitaron todo eso verdad para que día con día vayamos aprendiendo algo bueno aquí que todo quede en su lugar que este plástico quede bien en su lugar vamos a proceder a ponerlos los wipers y todo eso aquí lo acomodamos que quede bien 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 su lugar podemos el lado del que maneja ponemos el primer wiper se acuerda que les dije que las marcas las marcas del polvo verdad donde estaban los wipers ahí está la marca todavía no se la borramos para ponerla ahí mismo allí mismo vamos a poner lo que es este para que no se mueva verdad y quede igual como estaba vamos vamos a ponerle su tuerca para que no se mueva ponemos su tuerca le damos una apretada para que ya se quede en su lugar y vamos a proceder a ponerla que sigue bueno esto ya está terminado con prácticamente este yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes por mirar este vídeo estamos poniendo ya la última wipe el limpiador de ventanas o limpiador de parabrisas verdad en su lugar donde estaba la marca donde lo quitamos ahí mismo entonces gracias por haber visto este vídeo gracias por ser parte de este canal suscríbase si no se ha suscrito ahí deje su pregunta su comentario su opinión y dígame qué piensa conectamos batería también aquí para terminar con esto bueno gracias por ver este vídeo cuídese